y que la función económica no se cumpla. En general, en la Argentina tenemos dos posturas acerca de cuál es la función del llamado régimen indemnizatorio. Digo régimen indemnizatorio porque así se lo denomina. Pero las dos posturas mayoritarias son una que considera que es un régimen de redistribución de riqueza y otro que lo considera como un régimen de naturaleza reparatoria. Para partir, o sea, como punto de partida, lo primero que debo decir es que considero que no necesariamente tenemos que analizar este régimen indemnizatorio desde la extinción del contrato de trabajo. Es decir, nos conviene ver la ejecución del contrato de trabajo para encontrarle un sentido económico a este régimen. En segundo lugar, no todas las sumas de dinero que percibe el trabajador como consecuencia de la extinción tienen idéntica función. Todas tienen funciones diferentes. Y tercero, vamos a ver que, por lo menos desde mi concepción, nuestro régimen llamado indemnizatorio no tiene ni una función reparatoria, ni una función redistributiva, sino algo completamente diferente. Brevemente, el sistema es un sistema que se llama de indemnizaciones, es un sistema que... procede el pago de sumas de dinero cuando se produce el despido. Un despido que, cuando proviene del empleador, es un despido injustificado. Cuando proviene del trabajador, como denuncia del contrato de trabajo, es un despido fundado en los incumplimientos del trabajador a las normas laborales. El contenido monetario de esta indemnización es básicamente un salario por cada año de servicio. Y como primera pregunta es, ¿por qué considero que no es reparatorio? Bueno, si nosotros pensamos en un régimen reparatorio, lo que estamos pensando es en la existencia de un daño. Como consecuencia de la existencia de ese daño, podríamos decir, la ruptura por parte de cualquiera de las dos partes, ya sea el despido por parte del empleador, o la renuncia por parte del trabajador, habilitarían el pago de indemnizaciones. Segundo, la extensión de la indemnización estaría ligada a la demostración de algún tipo de daño en concreto. Y en tercer lugar, perdón, esto es lo mismo. ¿Por qué digo entonces que no se cumple esto? Bueno, en primer lugar, solo paga el empleador. La extinción del contrato de trabajo solo obliga al empleador a pagar. El trabajador no está obligado a hacer ningún tipo de desembolso cuando se produce la extinción. En segundo lugar, no hay un daño concreto, sino que el daño es un daño presunto. Se presume que esa suma de dinero compensará los daños que sufre el trabajador como consecuencia de la extinción. Y en tercer lugar, no toman en consideración los daños, sino es más parecido, como hablábamos ayer con Mónica, más parecido a el precio por despedir. Es decir, este es el precio por despedir. El precio por comprar el derecho a despedir. Si bien uno analiza, digamos, si analizamos todo el texto de la ley de contrato de trabajo, tenemos dos situaciones que saldrían de este esquema, ¿no? Que son las de la ruptura ante tempus del contrato a plazo fijo, y la otra es la del contrato de temporada extinguido durante temporada, porque en esos casos se repara el lucro cesante. Pero fuera de esos casos, el régimen general es un régimen que no cumpliría esta función indemnizatoria. ¿Por qué no es redistributivo? Ustedes dirán, ¿cómo se le ocurre pensar que es redistributivo? Bueno, pues bien, mi función de la vida fuera de la academia es soy juez de trabajo. Y como juez de trabajo he escuchado en muchas situaciones a otros colegas decir que hay que hacer lugar a todas las demandas de los trabajadores. Desde esta perspectiva, si fuera un sistema redistributivo, hablar de causa o de no causa sería absolutamente irrelevante. El sistema redistributivo es un sistema que lo que hace es extraer dinero de unos para dárselos a otros. Hablar de causa no estaría siendo coherente con este tipo de sistema. Hay, por supuesto, métodos más eficientes de redistribución. Por ejemplo, el uso del sistema tributario. Muchísimo más barato que sostener todo un aparato judicial para, en definitiva, decir al final, bueno, miren, siempre le corresponde pagar, como hablábamos ayer con Mónica, un sistema de seguro de desempleo. Es un sistema muchísimo más eficiente que tener un poder judicial que, en todos los casos, dirá hay que pagar. Y además, no lo tendríamos que someter a este proceso largo de resultado incierto que es el que se desarrolla ante el poder judicial. Bueno, la procedencia de las indemnizaciones tiene su fundamento en la decisión de un juez que es el que dirá existe una injuria, existe un incumplimiento de otra parte que hace imposible la continuidad del vínculo y por esto no podría ser redistributivo. Y teniendo en consideración que sostener el poder judicial es mucho más caro que pagar, por ejemplo, aunque el Estado decida pagar las indemnizaciones, la realidad es que más que redistribuir riqueza con el sistema vigente hoy estamos destruyendo riqueza. Por eso es que no considero que es un régimen redistributivo, aunque hay un caso especial, por supuesto que es el caso del despido por causas económicas que faculta al emperador a pagar la mitad de las indemnizaciones, eso sería más parecido, pero no es el caso general. En realidad lo que se hace en este caso es una distribución regresiva de la riqueza, es el trabajador el que está pagando al empleador para que el empleador pueda despedirlo. Y para comenzar la parte final o lo que serían las conclusiones, debo decir que en general el régimen de contratos es un régimen de normatividad débil, es decir, es un régimen que opera de modo supletorio cuando las partes no han tenido en miras otras distintas situaciones que las que prevé la norma. Pero el régimen de contrato de trabajo es un régimen que es de normatividad fuerte porque tiene naturaleza imperativa. En la mayoría de los países latinoamericanos los regímenes digamos que regulan el contrato de trabajo son regímenes que establecen una suerte de mínimos inderogables y que en definitiva terminan sustituyendo la voluntad de las partes. Por eso en materia de contrato de trabajo específicamente no es la voluntad de las partes la que rige el comportamiento de las partes durante la vigencia o la ejecución del contrato sino la voluntad del legislador. Por eso digo que es un sistema de normatividad fuerte. Y por eso me parece que es más eficiente considerar que se trata en definitiva de reglas de responsabilidad tratarlo como un régimen de responsabilidad civil extra contractual a todo este régimen extintivo. Régimen además que dentro de la reparación civil extra contractual es un régimen de naturaleza objetiva porque quien extingue es quien va a soportar en definitiva el costo de despedir o de extinguir el contrato salvo que demuestre algún incumplimiento de otra parte. y esto último es lo que a mi juicio incide o debe incidir en el comportamiento que van a asumir las partes durante la ejecución del contrato. Es decir pensemos en el despido como un sistema por el cual se genera un incentivo para el empleador de decir mire si usted despide va a tener que pagar esta suma de dinero salvo que demuestre un incumplimiento o para el trabajador mire si usted no cumple con las previsiones de la ley de contrato de trabajo con todas sus obligaciones va a asumir el costo de esta extinción quedándose sin trabajo y sin ningún tipo de suma de dinero. Por eso podemos decir que si hay un apartamiento de las partes de esta de estas directivas dadas por el legislador estamos la otra parte puede extinguir el contrato de trabajo. Creo que el sistema elimina el oportunismo daría para una explicación más pero elimina el oportunismo al decir bueno si usted asume el costo inicialmente de extinguir el contrato por lo menos hay una forma de un sistema de eliminación de oportunismo porque la responsabilidad en definitiva va a caer sobre quien lo extingue. ¿Cuál es entonces mi posición? Es un conjunto este sistema es un conjunto de incentivos para que las partes asuman un determinado comportamiento fijado de antemano por el empleador y si nosotros lo modificamos o cambiamos este sistema y lo convertimos en un sistema redistributivo o un sistema indemnizatorio lo que estamos haciendo es eliminar esos incentivos al comportamiento y generando conductas oportunistas. Eso es todo lo que me parece. Muchas gracias. Muchas gracias Juanita. Profesora Mónica sus comentarios. Muchas gracias doctora María Alexandra. Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por asistir virtual y presencialmente las maravillas de la virtualidad que nos permite llegar a muchos más sitios y podernos conectar. A Juan Martín muchísimas gracias por venir. Pues nada, yo hablando de este tema con Juan Martín a mí me pareció hasta fascinante. Yo soy administrativista de base y me pareció fascinante porque claro la concepción del derecho al trabajo es un tema que concebimos perdón, perdón la redundancia desde la protección al trabajador ¿no? como la parte débil obviamente por un trasegar histórico de ciertas conductas obviamente oportunistas opresivas de quien genera empresa y un poco obviamente un poco no muy querer separar todo esto de cualquier concepto de esclavitud ¿no? Entonces claro concebimos el derecho laboral como el derecho que protege al trabajador pero poco lo pensamos desde el derecho que también debería proteger al empleador y lo que debe regular es una relación no quisiera decir justa desde nuestra visión pero sí una relación eficiente ¿sí? una relación en la que todas las partes que interactúan como nos pasa en cualquier contrato desde la visión económica pues se busque obtener un beneficio que replicado va a generar beneficio social ¿no? o sea lo que nos interesa a las partes que estamos en un contrato el que sea es que valoremos en principio ese intercambio con una pseudo relación de igualdad ¿verdad? entonces claro el tema del trabajador con esta protección que tiene y con este concepto de de que si lo despiden sin justa causa se le debe indemnizar pues claro pone pone todo en un contexto de proteccionista y lo que propone Juan Martín es sacarlo de ese concepto proteccionista y entender esto como un contrato en cualquier transacción económica que es muy a la visión que tenemos desde el análisis económico del derecho ¿no? y cuando lo comentábamos yo le ponía el caso de lo que pasa con la contratación del Estado y como eso eso que él propone lo refleja absolutamente claro y sobre eso volveré en un momento entonces claro cuando hablábamos de que y si cambiamos la terminología y si no es un tema indemnizatorio porque no hay daño ¿sí? porque el sin justa causa no significa que se genere un daño desde nuestra concepción jurídica vamos que sí hay merma patrimonial de la víctima pero si lo quisiéramos trasladar inclusive a las teorías del daño en el marco de la responsabilidad objetiva hay un daño especial la ley me ampara que por mera liberalidad yo termino un contrato y es jurídicamente válido pero en teoría estoy causando un daño pero si cambiamos la terminología y no pensamos en indemnización es decir no partimos de la base de un daño sino partimos de la base de unos costos de entrada y unos costos de salida del contrato pues por supuesto que la visión tiene que cambiar y de hecho una de las cosas que yo le planteaba a Juan Martín era esto claro esta concepción toca temas como por ejemplo la estabilidad laboral reforzada el hecho de la protección a las mujeres en estado de embarazo o a personas que tienen ciertas condiciones de discapacidad o a ciertas enfermedades en donde la ley presume que cuando no hay justa causa si de hecho estas personas deben indemnizárseles con un mayor número de días porque la ley presume que la razón del despido ha sido precisamente esa condición el estado de embarazo o la condición de discapacidad o la enfermedad y entonces eso pues toca muchos temas pero resulta fascinante entender que si estamos hablando de un costo de salida le quitamos ese velo indemnizatorio le quitamos ese velo de daño y tal vez inclusive yo le decía Juan ni siquiera estamos hablando de responsabilidad claro desde nuestro concepto de la economía estamos hablando de una regla de responsabilidad un poco pedir perdón en vez de pedir permiso ¿sí? que es lo que pasaría con el despido sin justa causa estoy pidiendo permiso dado que tengo que cumplir unos parámetros normativos para poder justificar un despido ¿cierto? y que la consecuencia de eso es que no tenga costo de salida que al final también lo tuve tuve que incurrir en todo un procedimiento como empleador para endilgarle y demostrarle al trabajador el por qué no tengo que pagar nada diferente a usted ha cometido una infracción legal o contractualmente establecida y usted tiene que retirarse de la relación entonces eso me parecía muy importante porque si hablamos de un costo de salida y en un costo indemnizatorio ponemos la perspectiva en una visión económica mucho más importante y que tal vez pueda ser más eficiente claro decir esto frente a los laboralistas pues obviamente es bueno excepto Juan Martín él dice que sabe derecho del trabajo que estoy hecho el trabajo pero que él no es laboralista entonces claro pero decir esto frente a quien protege y piensen magnifiquemos esto a quienes manejan el laboral colectivo los convenios ya no me acuerdo cómo se llama bueno el tema de sindicatos y asociaciones es el que es convenio y el que no es convenio colectivo pero bueno pues obviamente eso raya en muchísimas cosas y pone un concepto económico en la base que tal vez hoy en el derecho laboral creo que sea como relegado yo no digo que eliminado pero si relegado si hablamos más de un tema de derechos que un tema de la eficiencia de por qué estamos celebrando contratos de trabajo y precisamente este tipo de costos es lo que le comentaba yo juan martín que es lo que veo yo que pasa mucho con los contratos del estado y el por qué el 90% de quienes están vinculados hoy con la administración pública en cualquiera de las ramas del poder están con un contrato de prestación de servicios y no con un contrato laboral y realmente la razón de base más allá de las formas especiales de vinculación en la administración es un problema monetario es un problema de no poder sostener la carga laboral que implica tener a un trabajador y un trabajador en la administración pública especialmente en entidades donde hay tantas primas extralegales más allá del sueldo ¿sí? Descontando las complicaciones de proveer un cargo público por el concurso y las dificultades de hacerlo y un poco yo le contaba a Juan Martín el tema de que aún cuando ya se llega a estructurar el concurso gana uno y los otros 50 mil que se presentaron interponen algún tipo de mecanismo para impedir muchas veces el nombramiento de la posesión y resulta que las organizaciones necesitan gente para trabajar y entonces como al final lo que propone Juan Martín desde la contratación del Estado y sé que decir esto también va va a generarme polémica es gracias es un tema de oiga estamos haciéndolo desde la contratación de prestación de servicios en el Estado por más criticada que sea desde el punto de vista económico lo estamos haciendo más eficiente y claro oiga es la contratación del Estado donde se supone que la estabilidad debería primar tal vez un poco esa concepción que tenemos de que lo que más importa de la carrera administrativa es la estabilidad y resulta que no es lo que más importa se supone que es el tema del ascenso de traer los mejores talentos al sector público de porque el sector público debería pagar salarios o erogaciones competitivas más con el sector privado o inclusive más por los riesgos que se corren teniendo en cuenta que trabajas en la administración entonces yo simplemente como que quería comentarte y me pareció fascinante eso de nuevo no manejo derecho del trabajo sino que lo asocia a lo que yo conozco de la contratación pública que es a lo que más me dedico y me pareció absolutamente fascinante por favor no desistas yo creo que es genial poner esto sobre la mesa por más controversial que sea porque sí creo que es necesario que no o sea no podemos obviar que hay un tema de derechos en la mitad y de nuevo no podemos olvidar la historia que nos trae aquí claro que no pero tampoco podemos desconocer que se necesita la empresa se necesita la organización económica para poder florecer y tiene que haber un punto medio y no sé y creo que nunca nunca llegamos a un acuerdo si en realidad esto es un tema de mera terminología y la mera terminología nos haría ver la misma norma con otros ojos o si de verdad necesitamos un cambio normativo en la base la normativa argentina no es muy diferente de lo que pasa en Colombia prácticamente en toda Latinoamérica es similar prácticamente desde lo civil hasta mucho todos es similar entonces pues realmente sí quedaría ese cuestionamiento en el aire y que sería bonito verte investigarlo si de verdad es un tema de es la misma norma y cambiemos la visión y pongamos una visión de economía en la mitad a ver si el resultado nos lleva a otro lado o si de verdad necesitamos hacer ese cambio en la base y con las demás cosas que tú y yo hablamos cuál debería ser el costo de salida debería estar tasado no estar tasado será que lo que nosotros conocemos como indemnización hoy que es una cantidad de días por año trabajado lo hace predecible lo hace determinable o debería cambiar algo en ese sistema y creo que son preguntas que tienes que resolver no sé pero tienes que resolverlo y tienes que traernos una posición mucho más profunda sobre el tema por lo demás pues te agradezco muchísimo creo que es una perspectiva súper bonita y una forma de ver el análisis económico del derecho nuevamente como entra en todas las grietitas del derecho y no se trata de que sea pues la última verdad pero si es algo muy útil y que nos puede ayudar a tener una mejor visión de derecho y de sociedad muchísimas gracias Juan Martín y muchísimas gracias a ustedes ¿puedo decir dos o tres cositas? Sí bueno lo primero es que hay una cuestión con el derecho del trabajo y el análisis económico del derecho hay un choque siempre es como que es tabú analizar las cuestiones laborales desde la perspectiva del análisis económico del derecho y creo que uno de los problemas principales es que en el derecho laboral los derechos de los trabajadores son tomados como fines cuando en realidad son medios son medios para lograr una mejora social cuando los derechos se convierten en fines el problema que tenemos es que todo lo demás desaparece cualquier cuestionamiento desaparece y creo que la visión de los derechos laborales como medios para una mejora social es lo que nos va a llevar quizá a tener mejores ideas acerca de cómo diagramar los regímenes regulatorios por ejemplo el mercado de trabajo que sería la legislación laboral porque hay algo que yo noto con respecto a esta visión de los derechos como fines y no como medios es que en definitiva el costo de todas estas normas las termina pagando los trabajadores desempleados y esto es lo que sucede no hay recontratación y mi pregunta es ¿realmente hay una mejora social con esto o hay estamos en una peor situación social en la que estaríamos sin el derecho laboral y esto es una gran pregunta que me hago muchas veces porque nosotros también partimos de esta base de que el derecho laboral produce una mejora ¿una mejora respecto de qué? gran pregunta es que eso ya eso nos pone otro escenario hombre bueno no yo sí creo que hay un derecho necesario creo que como todas las ramas del derecho que existen hoy creo que por una u otra razón necesitan existir ¿qué tan amplio o qué tan reducido su contenido puede ser o qué tanto la puedes fusionar o meterlo dentro tanto más grande pero yo no yo sí no cuestiono la necesidad de un derecho laboral pero sí sí me parece súper interesante lo que tú planteas de bueno vamos a tener un derecho laboral pero cuál debe ser la visión hacia lo que nos interesa que es precisamente mejorar las condiciones de sociedad se supone que en eso es que existe el derecho o eso es lo que lo justifica en principio y lo bonito es ver con todas estas apreciaciones que tú haces y pues todos los que tenemos que ver con el derecho económico precisamente hacer esa reconciliación o reconocer esa unión entre derecho y economía que es inescindible yo creo que en el campo laboral pues eso es o sea una de los tantos donde más 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 debe evidenciarse esa esa unión inescindible entre estas dos absolutamente bueno estoy escribiendo un libro así que bueno espero verlo pronto muchísimas gracias muchísimas gracias profesora Mónica profesor Juan Martín continuamos con la conferencia 2.0 derecho mercado concepto y definiciones del profesor Rubén Méndez y para comentarlo nos acompaña el profesor Daniel Monroy para comentar este tema profesor Rubén bienvenido a la universidad externado tiene la palabra entonces esto va así si pido el celular la señora que está atrás si si todo perfecto si completo bueno ante todo muy buenos muy buenos días con todas y con todos para mí es un gran honor estar aquí presente nombre de la universidad católica del ecuador de la punición universidad católica del ecuador casa de estudios a la cual me debo y a la cual me he vinculado por los últimos seis años en primer lugar segundo lugar quería agradecerte male quería agradecerle de daniel quería agradecerle doctora constanza por todo el apoyo que nos han brindado en este tiempo en estos últimos dos tres años desde que venimos trabajando juntos y que ha resultado de una serie de coediciones internacionales y de productos nacionales que han permitido visibilizar potenciar la producción bibliográfica no solamente en el ámbito de derechos económicos sino en otros no necesariamente directamente vinculados más del ámbito incluso del ámbito extrapatrimonial de la facultad de jurisprudencia de la PUSE en este caso les extiendo el agradecimiento también por parte de la dirección de investigación y bueno ya para introducirnos en el tema quisiera hacer mención del texto sobre el cual va a partir mi presentación o se relaciona en parte con la presentación es el diccionario terminológico de derechos regulatorios es un texto que se acaba de publicar en la universidad católica perdón en Quito a través del centro de estudios y publicaciones la CEP que es la principal editorial del país pues bien en realidad esto es una apertura y una apertura a que por lo general cuando nosotros hablamos de términos de términos regulatorios pues aludimos al concepto decimos la regulación puede entenderse en una clasificación una regulación de mercado regulación de social y regulación administrativa y sobre eso elaboramos un poco más y bueno entendemos que hay cierta literatura en la OCDE hay cierta literatura en determinadas entidades órganos adscritos a distintas entidades en Latinoamérica como COFEMER etcétera que hacen sus clasificaciones y que mal que bien tratan de presentarnos para qué sirve todo eso ok pues bien una revisión amplia de literatura nos permitió entender de que todos esos contextos puestos de esa forma eran perdón todos esos conceptos puestos de esa forma eran conceptos inconexos conceptos que requerían una revisión y que básicamente esta revisión se podría presentar a partir de un pequeño mapeo ¿no? un mapeo que les voy a presentar de esta manera disculpen mi letra es bastante mala y bueno es así que se puede entonces nosotros pensamos en esta idea ¿no? establecer una relación que podamos decir de carácter contractual entre dos agentes A.E.B. sobre la cual por general se discute mucho se analiza mucho en economía ¿no? y comenzamos a pensar ¿qué hay en el medio que involucra esto? de hecho este libro y el texto que está por salir con tirán lo blanco coeditado entre el departamento de nosotros y coorganizado entre ambos y con la participación de la Universidad de Ciencias Aperperuan de Ciencias Aplicadas pues nos habla de muchos conceptos que están alrededor entonces la idea de esta presentación es un poco anticipar qué es lo que estamos haciendo en un futuro paper que va a ser reemitido en una revista de public policy pues a extraerlo de esta forma para un estudiante de Derecho sobre todo si estamos en el ámbito de enseñanza de pregrado pues involucra básicamente de memorizar conceptos inconexos y que en dos semestres probablemente estos se hayan borrado de su cabeza la idea de nosotros es tratar de mostrarles de forma práctica de forma pedagógica que involucra esto ¿no? los dos escenarios de partida fallos del mercado fallos del mercado y fallos del Estado dentro del cual no hay una teoría que sistematice o taxonomías preestablecidas no es el caso no es este el caso ¿no? y pensamos en esta atracción ¿no? que hablamos que la definimos como intercambio económico ¿ok? intercambio económico que podemos encontrarlos en ambos casos en este lado B será el Estado en este caso serán privados dijimos que existe que nos permita establecer vínculos pues salió a la luz el trabajo de Calabresi y de Melamed que aluden a reglas de propiedad reglas de inalienabilidad y de reglas perdón de reglas de responsabilidad y reglas de inalienabilidad y dijimos ¿qué encontramos acá en primer lugar? reglas de propiedad ¿qué encontramos acá en primer lugar? reglas de propiedad ¿qué podemos traer a colación? reglas de responsabilidad ¿qué podemos poner en los bordes? reglas de inalienabilidad pensemos jurídicamente en el principio precautorio ¿ok? a nivel constitucional ¿ok? entonces a partir de esto todo cobraba sentido ¿ok? las fallas del mercado las taxonomías pues se auto vinculaban y jurídicamente no podían encontrar ciertos detalles si hablábamos por ejemplo de información asimétrica que ahora está tan de moda pues teníamos que sumar bienes públicos ¿ok? y ir conectando y la legislación moderna la legislación por ejemplo en materia de concurso preventivo reflejaba eso etcétera etcétera este cuadro que se los estoy presentando en borrador parte digamos es la construcción preliminar que nos va a permitir establecer esa discusión una discusión que le hemos querido definir como ámbito repensando la regulación en una versión 2.0 ¿no? salir obviamente de los que ya existe de lo que ya conocemos ¿ok? y tratar de presentar este conjunto de ideas desde una visión más pedagógica ¿ok? y sumar una continuación a esta primera taxonomía esta taxonomía es muy valiosa pero no solo en el ámbito del derecho privado sino para el ámbito del derecho público así lo ha destacado Calabresi recientemente y así uno lo puede notar en trabajos posteriores de otros autores norteamericanos y asiáticos principalmente pero esa taxonomía debe dar lugar y esta es una idea que surgió con una persona norteamericana sobre la cual también estamos trabajando a una taxonomía alternativa que no es nueva es repensar o interconectar esa primera taxonomía con esta segunda que permite darle más sentido a esto que es lo que se busca acceder al mercado permanecer en el mercado y salir del mercado con un concepto mucho más amplio de mercado obviamente que con un concepto restrictivo de mercado uno tiene que alinearse y decir no es que la regulación siempre tiene que dividirse en regulación de mercado en regulación social y en regulación administrativa si uno tiene un concepto amplio de mercado el fundamento teórico de eso no tiene ya desaparece el objetivo entonces de esa revisión en términos 2.0 es pensar en alcanzar esta taxonomía y empatar con un aporte en este caso del profesor Williamson que es la durabilidad de las leyes algo que habíamos notado es que esa primera no piensa en este aspecto que es sumamente valioso porque nos permite ordenar todo lo que nosotros abogados y abogados conocemos como ordenamiento jurídico un solo aspecto específico la durabilidad de las leyes en Ecuador esto lo pudimos constatar ahora en el tema del concurso preventivo que como consecuencia del COVID pues agitado mucho el mar ok porque teníamos una ley de larga durabilidad en el tiempo ineficiente que había sido tratado de corregir con otras que tampoco habían conseguido facilitar un primer objetivo que era la salida del mercado una salida ordenada al mercado entonces este tipo de taxonomías que en realidad derivan de pensar en estos términos y a partir de esta primera propuesta creo que nos van a dar o nos van a permitir tener un espacio para replantearnos temas como aplicar el análisis económico del derecho temas como entender el derecho regulatorio como entender el derecho de mercado como entender la desregulación sectorial etcétera en la medida de que uno puede decir claro el objetivo siempre es orden público o interés general ok pero esto como lo medimos esto se puede medir esto no se puede medir entonces muchas de las discusiones que hacemos entre economistas es como to narrow down ideas para reflejarlas en conceptos que al final se puedan establecer o se puedan reflejar en correlatos que sean relevantes ojo sobre esto hay muchas muchas aproximaciones nos tocó hacer bastante revisión en literatura asiática que tiene ideas en literatura de la india que tiene ideas parecidas ok pero que no han logrado sistematizar esta propuesta es una propuesta de sistematización que pretende ser de formación básica ok no está pensada para una persona que está haciendo doctorado en regulación o en public policy está pensada para estudiantes que en ciertas universidades tienen que estudiar temas regulatorios sin incluso conocer microeconomía o sin tener formación de fundamentos de economía lo cual es muy difícil imaginemos no conocen los conceptos desagregados tampoco va a ser posible que lleguen a entender este tipo de mapeos que al final del día es el que presenta cualquier profesor que desarrolle temas como el derecho administrativo el derecho sancionatorio el derecho constitucional económico de una perspectiva moderna saliéndose del texto legal pues eso en síntesis Daniel la presentación no tenía por objetivo hacer algo largo porque como les decía tiene una visión bastante preliminar bastante discusión abierta ok todavía estamos en esa etapa cerrando lo que es la revisión de literatura para ver qué más le podemos agregar a esto ok y ojo ustedes son los segundos en verlo los primeros han sido los alumnos de los estudiantes la puse en la medida que nuestra dirección de investigación siempre trata de que estos aportes lleguen a los estudiantes de una forma obviamente mucho más simplificada y que esto les sirva a ellos como una forma de hacer un stand up ok en su trabajo muchas gracias gracias profesor Rubén profesor Daniel Monroy y sus comentarios no muchísimas gracias y pues por supuesto nuevamente agradecido por la invitación por tener Rubén aquí a Juan Martín y a todos aquí en la universidad la verdad sí me llama bastante la atención varios desplanteamientos yo entiendo que por supuesto esto es una versión bastante preliminar de un trabajo que se está haciendo sin embargo digamos tengo digamos un comentario primero de fondo y luego y creo que por otro lado un comentario más sobre el tema de un tema pragmático en lo que tiene que ver que en la parte pragmática yo coincido o creo haber entendido así cuando menos del planteamiento que se está haciendo que efectivamente la yo creo que es bastante valioso este aporte aquí del diccionario terminológico sobre temas de derecho regulatorio puede ser un sumo bastante valioso por ese tema porque en temas pedagógicos y entiendo que tu enfoque es principalmente pedagógico una de las dificultades que en mi propia experiencia he tenido con el análisis económico del derecho y con la pedagogía del análisis económico del derecho es que hay que volver a preparar los estudiantes en análisis económico entonces y normalmente la experiencia sobre todo con los estudiantes de derecho tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrados de estudiantes que vienen de otras universidades y que probablemente en algunas universidades no hayan tenido acercamientos con las herramientas económicas para el análisis del derecho es ver esa visión amplia que tu presentas aquí sobre lo que significan los mercados entonces es muy curioso resulta bastante curioso el hecho que las personas en general tenemos una concepción bastante digamos intuitiva y práctica de lo que son los mercados y lo que pueden o no pueden hacer los mercados pero digamos siempre digamos la visión digamos cotidiana de los mercados es una visión que cree que se agota precisamente en el intercambio de bienes y servicios y una de las cosas que precisamente uno de las primeras cosas que aprende cuando uno empieza a hacer análisis económico del derecho es que la visión de los mercados de lejos es bastante más que el simple intercambio de bienes y servicios en la economía entonces una de las dificultades y esa digamos es la dificultad la dificultad práctica que quería comentarte a ver qué opinas sobre ese tema es que resulta bastante difícil en términos pedagógicos pedagógicos insisto digamos quiero quedarme en el plano que es lo que tú presentas tratar de que el estudiante tanto en pregrado como en posgrados de derecho entiendan esa visión amplia del mercado y del intercambio económico verbigracia digamos una concepción digamos en análisis económico del derecho digamos y su raigambre que finalmente sigue siendo economía es que para cualquier área del derecho que usted vea el derecho administrativo que estabas presentando acá el derecho de contratos el derecho de propiedad siempre subyace un inevitable problema de escasez ¿ya? por supuesto que una de las manifestaciones de escasez es la escasez propia de los bienes y servicios el dinero el capital pero por supuesto que uno en derecho no las únicas manifestaciones de escasez entonces transmitir la idea de que en cuestiones como el derecho administrativo el derecho de familia el derecho procesal y todas esas áreas que normalmente el estudiante no entiende como que si fuesen áreas del mercado es bastante difícil tratar de transmitir la idea de que en todo caso en esas áreas y de manera ineludible hay relaciones de hay relaciones económicas hay relaciones de mercado que puede ser que el dinero no esté involucrado pero eso no deja de perder el calificativo de relaciones de mercado entonces tenía tenía ese comentario digamos sobre la bueno en la práctica digamos porque la pedagogía ante todo es eso o sea como en la práctica yo hago para transmitir la idea a los estudiantes de ampliarles la visión de que tiene de que efectivamente las relaciones de mercado cotidianas que entiende como mercado se extienden perfectamente a todas las demás relaciones que ven dentro del derecho eso digamos en cuanto en cuanto a la en cuanto a la parte práctica ahora en cuanto a la parte de fondo digamos esto es una una reflexión simplemente para que para que para que entiendo que el tema está en está en desarrollo y quiero seguir tratando como un tema que está digamos en una visión preliminar que no obstante preliminar creo que tiene bastantes adelantos importantes y aportes sin duda bastante valiosos no sé no sé digamos no sé esto ya es como ya el pálpito de lo que veo la cosa no sé si digamos dentro de la practicidad que creo que quieres transmitir en la parte pedagógica no sé si el sistema de reglas de Calabresi que de mi parte o sea creo que es de los instrumentos más valiosos que tiene el análisis económico del derecho no sé si el sistema de reglas de reglas de Calabresi no sea lo suficiente sea demasiado sofisticado para transmitir cuando menos la idea de que conceptualmente ese tema de los conceptos que quieres decir es más o menos como tratar de utilizar una un arma nuclear para hacer esto es el pálpito que tengo o sea probablemente 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 y yo o sea yo desde que hacer análisis económico del derecho de los artículos que más me ha sorprendido siempre incluso más el artículo de Cous que el artículo de Cous ha sido el artículo de Calabresi sobre las reglas que de por sí es muy difícil que un estudiante lo entienda o sea la lectura del artículo de Calabresi hay que darlo una dos diez veinte treinta cuarenta veces y en la ocasión cuarenta que uno lee el artículo sigue encontrando detalles en el artículo y cuando uno le trata de transmitir la idea al estudiante es como más o menos como que un estudiante que estuviera toda la vida trabajando en Windows usted le estuviera enseñando otro sistema operativo es como un Linux tal cual entonces bueno de pronto el símil no está bien porque o sea sigo insistiendo que o sea el artículo de Calabresi es como una bomba atómica o sea esto es una cosa estruendosamente importante entonces no sé no sé si es como uno está utilizando está en aras de ser de ser riguroso riguroso en el análisis riguroso en el análisis no dudo de la rigurosidad del análisis pero el ánimo de ser riguroso en el análisis quizás se pierda algo y el tema y es que pretende ser práctico y que pedagógicamente la herramienta se entienda no sé si por el querer ser riguroso la rigurosidad va en contra de la simplicidad que digamos a nivel de un estudiante sobre todo de progrado uno debería pretender para que la herramienta la entienda entonces tenía como esos dos puntos respecto de lo que has planteado no me parece súper con valioso en realidad este esto lo estamos trabajando a dos niveles esto es pregrado y lo que les voy a ampliar ya es posgrado ok excluir acá es indemnizar compensar o restituir y acá es prohibir excluir ok esto es una versión súper simplificada esto sigue siendo pregrado estos son verbos de acción estos son verbos directrices como se enseña mucho en escuela de derecho en derecho penal a partir de los cuales tú indicas qué acciones se pueden hacer y qué acciones no se pueden hacer esto sí lo entiendes ok entonces acá tienes cuatro verbos cinco verbos perdón que aprender y el tema se queda ahí esto de aquí es complicado sí porque acá tienes reglas de propiedad acá tienes reglas de responsabilidad y acá tienes reglas de inalienabilidad en los tres acá tienes mercado formal acá tienes mercado informal esto es R-A-R-T-R-J esto es ya repito estas son reglas de propiedad ah ya ¿cuáles círculos? perdón reglas de acceso reglas de acceso reglas de permanencia y reglas de salida ok acá tienes las tres reglas de Calabresi los tres momentos de Calabresi ok esto puede ser un mercado formal esto puede ser un mercado informal y acá tienes un mercado ilegal ok los tres se pueden organizar a través de este sistema de reglas ok con diferente impacto pero aún así sigue siendo pedagógico no es 100% preciso todo este tipo de sistema de mapeos sacrifican cosas ganas cosas eres más ilustrativo ok pero también sacrificas cosas una de ellas puede ser la rigurosidad científica en la medida que uno dice ah pero tal concepto involucra más cosas más aspectos entonces nosotros lo que intentamos en primer lugar primer objetivo ok es vincular dos taxonomías segundo objetivo es tratar de ser pedagógicos al explicar cada una de estas taxonomías y tercer objetivo es tratar de generar una puerta abierta para que podamos llegar a esto ok porque actualmente existe mucha confusión por ejemplo yo suelo escuchar en medios que la gente confunde mercado informal con mercado ilegal ahorita por ejemplo hay un tema de problemas de prisiones en Ecuador lamentablemente y mucha gente dice que el motor de todo son las economías informales dentro de los penales eso es impreciso son los mercados ilegales entonces ¿qué pasa? al no tener este tipo de mapeos uno accede a la información sumamente dispersa y comienza a generar sus propias ideas y muchas veces eso puede derivar en una mala conceptualización o una mala comprensión por ejemplo del concepto de asimetría informativa yo lo acabo de ver en una por ejemplo solicitud de inconstitucionalidad de una norma entender todo esto en contexto y ser un poco más pedagógico con los estudiantes que como repito no en todos los casos han tenido la oportunidad de recibir microeconomía economía fundamentos de economía a un nivel básico permite sobre todo en las escuelas de derecho tratar de llegar a ellos con un discurso sostenible en el tiempo y hay una máxima en pedagogía que es el aprendizaje para la vida entonces a partir de este modelo yo lo que pretendo es alinear a Mancú y después tratar de alinear a autores muy prolijos pero muy complejos como por ejemplo James Buchanan tú has dicho es imposible entender por momentos a Calabresi es verdad y cada vez que el señor sale de una conferencia dice algo nuevo sucede lo mismo incluso es mucho creo que el tema se pone al cubo o al cuadrado cuando lees a James Buchanan entonces mi idea aquí no pensé en James Buchanan aquí pensé en Calabresi y su trabajo ok porque también se está produciendo un fenómeno muchos creen que este sistema es para el derecho privado ok y muchos creen erróneamente que este sistema de la titularidad involucra el derecho subjetivo cierran el concepto de derecho subjetivo y no les permite ver la parte regulatoria porque dicen de regulación básicamente derecho subjetivo entonces ahí comienzas a tener una serie de desajustes que no se ven en un chico de 18 o 20 años que esté iniciando la carrera sino en un chico que va a hacer la maestría o que está haciendo el doctorado la idea es tratar de generar ciertas herramientas pedagógicas yo tengo mi cargo en la universidad en las asignaturas en las instituciones económicas que tiene ese propósito ojo esto se puede insertar esto es una visión micro yo lo admito pero esto se puede insertar en la visión macro es bastante elástica ok las herramientas que nosotros solemos proponer como herramientas instruccionales intentan alcanzar ese objetivo ok y bueno Daniel concuerdo en todas tus observaciones de hecho me has obligado a tomar nota mental de muchas de ellas y ser digamos muy precavidos somos muy precavidos es un tema que nos hemos planteado con una frontera temporal de dos años cosa que a veces puede ser en estas épocas muy perverso porque pues todo el mundo quiere que el periper salga en el exaescopus en seis meses o un año esto va a tomar su tiempo porque en realidad sobre esto hay que explicar varias cosas por ejemplo el intercambio económico nosotros entendemos como intercambio de derechos de propiedad y los derechos de propiedad hemos reducido circunscrito el concepto de la facultad de excluir a terceros porque si nosotros sumamos otros conceptos jurídicos se hace más difícil uno dice yo no puedo intercambiar derechos laborales en la práctica yo no puedo intercambiar besos y entenderlos esos como intercambios económicos este concepto es bastante amplio la facultad de excluir a terceros es maleable entonces obviamente por momentos eso puede involucrar un debate hay gente que no va a estar de acuerdo y somos conscientes de eso pero hemos tomado la decisión digamos de ir trabajándolo en el tiempo de forma que esto se pueda aterrizar y ojo esto es una opinión mucha gente no sigue la tesis de la durabilidad de Williamson de las reglas para medir como una herramienta para medir su eficiencia nosotros si la estamos siguiendo aquí y de hecho esto de acá encuadra perfectamente con una formulación que muchas veces se deja de lado que son las relaciones de agencia esto refleja relaciones de agencia y esto también refleja redes contractuales que son dos temas que están en análisis económico del derecho derecho de economía en realidad muy de modo no nos excluye otro tipo de formulaciones si lo hace entonces nosotros queríamos revalorar esto aunque esto es un riesgo porque esto es muy abstracto ok y esto no se puede estudiar más que a partir de la teoría de redes hemos llegado a esa conclusión porque si lo queremos ver aunque aludimos a individuos cuando hablamos de la teoría de agencia y no propiamente el intercambio si consideramos que es perfecto para estudiar las cadenas contractuales las redes contractuales y las consecuencias que pueden ser la aparición de externalidades negativas en el tiempo entonces digamos lo vemos valioso y sabemos que sumimos un riesgo alto pero todo emprendimiento académico todo emprendimiento científico se expone a eso y muchas veces quien tiene el éxito creo yo no es quien necesariamente tenga la razón sino quien logra acercarse digamos o a sostener una posición con mejor o mayor evidencia gracias Daniel no muchísimas gracias ahí ya no quedó un minuto ¿no? hoy ya se acabó el tiempo eh sí o sea no yo estoy de acuerdo porque o sea lo último que acabas de decir Rubio o sea esfuerzos o sea lo que hay que seguir haciendo es este tipo de esfuerzos académicos pedagógicos por tratar de o sea mostrar la versatilidad y la multiplicidad de herramientas que uno puede hacer con eso y de hecho una de las cosas que y yo otra vez vuelo aquí sí otra vez me meto propio desde la desde la experiencia mía digamos como profesor en temas de análisis económico ese ese concepto digamos y y me pasa sobre todo y no sé si aparte de lo que estabas diciendo trataba de recoger esa idea porque cuando estaba señalándolo por este lado está hablando era los estudiantes ya de posgrado y por allá los de los de los de los de pregrado o sea aquí ya y qué pena aquí el símil aquí ya están contaminados allá no no sé pero de hecho yo o sea contaminación obviamente en buenos términos el hecho de que están tan han recibido tan están tan juridizados juridizados como como no sé como loco o sea exceso de juridicidad en la formación les ha hecho perdir el sentido común que suelen tener y que es bastante más común de encontrarlo en los estudiantes primerizos que creo que los que están señalaste allá para un estudiante primerizo de entender el derecho de propiedad simplemente como un derecho de exclusión como tú lo formulaste ya el sentido común uno le hace entender eso digamos y más allá de esa simplicidad del sentido común es a través de y no me malinterpreten la contaminación constante y recurrente de la facultad de derecho de volver todo esto una cuestión eminentemente jurídica hace que cuando ya esté en este nivel tratar de que te entiendas simplemente la idea que el derecho de propiedad es ante todo un derecho de exclusión él te va a decir no es así no es así o sea esto tiene unas categorías jurídicas y tiene un concepto y el derecho de propiedad en el derecho privado en el derecho público en el derecho contractual público de hecho tiene una concepción distinta entonces simplemente pero como que el exceso de juridicidad ahora si lo dije bien el exceso de juridicidad en la formación impide que y creo que también por allá la idea de que la manera como se utiliza esta herramienta en el primerizo que está allá y en el de posgrado que está acá sea distinto y no sé no sé que muchas gracias muchas gracias Rubén gracias continuamos por favor con la conferencia del profesor Rubén sí otra vez Rubén reflexiones sobre la crisis la reorganización y la quiebra empresarial perspectivas desde el análisis económico del derecho nos acompaña como comentarista la doctora Constanza Blanco doctora por favor bueno si me permiten este solo extender un agradecimiento no solo extender un agradecimiento no sino agradecer mucho a tiranlo blanco porque parte de ese trabajo que la doctora va a comentar y que yo voy a explicar un poco mejor tiene fases en realidad tiene unas cinco fases estamos recién en la segunda la segunda se ha publicado ahí la doctora va a comentar lo que corresponde a la primera fase y que fue publicado después de un arduo trabajo de evaluación en la revista Contexto y tengo que citar obviamente a mi cautora a la abogada Lizañi Mendoza García que pues trabajó muy arduo en la formulación de el desarrollo del modelo ok básicamente nosotros con la abogada Mendoza comenzamos a pensar en esto en la tutela de esto porque decíamos a ver tenemos todo un sistema que busca la salida el concurso preventivo es decir una presalida organizar la presalida y organizar la salida de mercado que son estas reglas de salida que se trata de tutelar se trata de tutelar a partir de una visión de inalienabilidad primigenia una visión de responsabilidad o una visión de responsabilidad muchos dicen que es esto reglas de responsabilidad ok y que dicen que es esto bajo una visión de la función social de las empresas nosotros llegamos a la conclusión y ahí Adam Smith nos va a dejar mentir que se trataba de reglas de propiedad que esto al final del día es un sistema de reestructuración de la propiedad de reglas de juego que tienen que ver con la manera en que yo organizo la facultad de excluir y nos pusimos a pensar en un elemento muy sencillo el orden de prelación de acreedores básicamente no rompes esa idea de excluir mantienes esa idea de excluir y por qué era importante porque un escenario de sobreregulación o un escenario de inflación legislativa como es el que está sufriendo Ecuador tú tienes normas que se sobreponen y tienes entidades que también se cruzan entonces el abogado llega a la situación de o me voy por lo que dice el régimen de compañías que involucra la ley de concurso preventivo o me voy por legislación especial esa situación es una situación de agencia en términos de sistema involucra un costo social potencialmente alto involucra muchas tensiones a partir de ese escenario de oportunismo de conducto oportunista etcétera etcétera estamos en un momento adecuado sí por lo que se trata de hacer es replantear políticas públicas y al final de esto reflejo una política pública qué quiero darle proponderancia a reglas de propiedad o darle proponderancia a reglas de inalienabilidad o reglas de responsabilidad ciertamente el sistema ecuatoriano está pensado en una visión social ok está pensado en equidad en términos de equidad está pensado en términos de restablecimiento de equilibrios ok y si es necesario restitución eso te lleva a pensar en este aspecto como predominante nuevamente y este pero consideramos algo muy elemental tú no puedes hablar de inalienabilidad perdón de responsabilidad y después de inalienabilidad si no tuviste antes reglas de propiedad y es ahí donde yo decía es importante que usamos este sistema esta taxonomía fuera del derecho privado o fuera de una manera de explicar qué son los derechos subjetivos o qué son las relaciones jurídicas sobre todo patrimoniales sirve por mucho más que eso ok sirve para poder conectar con esta taxonomía y sirve para poder hablar o discutir sobre lo que involucra ya de forma contextualizada el concurso preventivo el concurso preventivo nosotros llegamos a una conclusión esto es una organización urgente ok porque tienes una ley de concurso preventivo que debería cumplir una función y al final del día se ve entorbecida entre comillas por legislación especial que al final lo que genera es ciertas inconsistencias y genera ese escenario de oportunismo ese escenario de ventaja estratégica que solo están encareciendo la salida del mercado por regla general el costo de cumplimiento de esto debe ser bajo bajo y bajo y estos ambos los tres son igual de importantes ok es este a priori tu punto de partida el sistema lo que ha generado es un costo de cumplimiento muy alto aquí y eso obviamente impacta incluso en cómo se desempeña el mercado formal nosotros decimos es que hay que estudiar el desempeño del mercado y el desempeño del mercado en realidad refleja sumándole otros aspectos relevantes que las cosas no están yendo como podrían ir bueno dicho esto no quiero dar más detalles porque la doctora ha hecho un análisis de la publicación de la primera publicación que les indico y más bien le agradezco profesora por tomarse el tiempo gracias profesor Rubén gracias por la presentación y a todos por venir a la universidad a este conversatorio la visión que les voy a dar es más que el derecho de la economía porque por formación pues tengo más cercanía con la evaluación económica que con la evaluación desde el derecho pero además tengo una visión en que se puede establecer el análisis de estos temas más como en una en un contexto de digamos de un sistema social complejo en que incluso le podemos involucrar el análisis desde la política pero aquí digamos más desde la policía en política tenemos tres tres concepciones la politi la polici la politix en este caso sería más la polici que es básicamente lo que concierne a la regulación y porque el análisis de estos temas como lo acaba de hacer el profesor Rubén es más cercano a la regulación económica más que a la definición de normas propiamente del derecho puro y duro entonces pues esa es la visión y digamos que yo pensando en pues en el artículo del profesor Rubén pero también en la invitación al conversatorio gracias María Alexandra que nos envió era también como ver un poco cuál ha sido el impacto que hemos tenido con la pandemia digamos que eso es como lo que ambienta mis comentarios sobrepasan un poquito lo que el profesor Rubén ha presentado y bueno digamos que un poquito más arriba pero digamos yo lo dividí en tres puntos el primer punto es las relaciones entre el derecho y la economía y el papel del análisis económico del derecho el segundo la discusión sobre la intervención del Estado y las fallas de mercado y la tercera es la resolución de la crisis que es digamos que básicamente pues digamos que un punto muy importante porque termina siendo el punto que reúne que es como el punto de quiebre que vamos a tener en el análisis de la regulación económica el primer punto en las relaciones entre el derecho y la economía pues digamos que lo que uno podría plantear es que la utilización la relación de doble vía que se da digamos a que nos lleva las cuestiones desde la economía se ha planteado acá terminan siendo un costo cierto hay un análisis de eficiencia terminamos haciendo un análisis de eficiencia y es un resultado de y digamos que es un resultado que es muy dinámico está cambiando permanentemente la pandemia nos mostró que tan rápido puede cambiar incluso la pandemia nos muestra que eventualmente podemos estar incluso poniendo estableciendo una discusión sobre la pertinencia al modelo económico sobre el cual estamos basando las normas jurídicas y el análisis que se está haciendo es el análisis económico del derecho nos trae como con una rapidez que es impresionante la posibilidad de considerar nuevos modelos incluso de organización económica pero lo que quisiera pues como como resaltar acá es que nos lleva también a conceptos digamos el análisis es de eficiencia pero nos lleva a conceptos de eficiencia distintos porque nos lleva a conceptos de eficiencia dinámica por ejemplo o sea cómo hacemos la mejor asignación de recursos pero no ahora sino en el futuro digamos cuando cambian las variables económicas la pandemia nos mostró el gran endeudamiento de los estados para resolver los problemas etcétera y cómo nos gastamos ese dinero nos lo gastamos en satisfacer necesidades básicas de ahora de consumo cierto pero no de inversión que es lo que nos va a permitir generar producto en el futuro ¿no? entonces todo esto tiene que ver con lo que el profesor Rubén ha planteado y ahorita les digo por qué y mientras que es el derecho estamos evaluando derechos ¿no? y pues digamos que pues poner los derechos en un mercado de derechos si es pertinente o no es pertinente poner esos derechos pero los derechos se han construido con base en unos resultados en los que se espera que estén allí y que se puedan consultar y que eventualmente se puedan evaluar y que sobre los cuales pueda haber fallos pero están allí y están escritos y están cómo esos derechos pueden digamos ser modificados por el impacto económico es decir la economía va tan rápido ¿será que eso nos está teniendo un efecto sobre la forma como estamos asumiendo los derechos? entonces es como la gran pregunta pero eso no obstá para que el análisis económico del derecho no sea pues evidentemente sigue siendo pertinente para hacer la evaluación ¿no? y las reglas digamos de análisis que se han planteado sigan siendo pertinentes para hacer la evaluación ¿qué tan sofisticadas o qué tan con qué capacidad o qué tan efectivas pueden ser esas reglas para hacer el análisis? pues dependerá de qué información o acceso que tengamos a la información cómo construimos esa información y eso también está cambiando muy rápido ¿no? eso también está cambiando muy rápido entonces ahí tenemos un primer punto digamos que incluso nos puede llevar a evaluar cuál es la pertenencia de la regulación ¿no? tenemos altísimos niveles de informalidad en nuestros mercados o sea los mercados formales los que están regulados si uno va a ver pues obviamente habría que hacer las mediciones en diferentes ámbitos pero la informalidad es un indicador absolutamente relevante y la economía ilegal la tercera categoría que se ha puesto acá es absolutamente relevante qué tamaño tiene ¿no? qué tamaño tienen en relación con lo que está regulado que es el mercado formal ahí tenemos mucho por por analizar está el tema de la eficacia grado 2 o de ese grado que es la eficacia de las normas digamos como ver no no que quienes incumplen si ¿qué tanto se cumple el objetivo de la norma? es claro que no se requiere la normativa y tenemos como normas que se sobreponen unas a otras normas del ámbito nacional que se sobreponen a las del ámbito territorial entonces ¿cuál es la que rige? es la territorial es la del municipio es la del distrito o es la de la nación y son eventualmente contradictorias digamos en ciertos ámbitos ni siquiera se sabe si la norma sigue vigente o no hay una norma en fin ahí tenemos un problema de evaluación que pues es necesario revisar y que los temas de mejora regulatoria que el profesor Rubén ha trabajado mucho también pues son obviamente relevantes ¿cierto? igual podemos estar pensando en si será que tenemos que darle un ámbito distinto a la mejora pues digamos a la conceptualización de la mejora regulatoria están los temas de eficiencia dinámica y de eficiencia informacional los dos nuevos conceptos que incluso antes de la pandemia ya teníamos sobre la mesa ¿cierto? que la pandemia no lo aceleró y digamos que básicamente porque aquí hay un tema que es absolutamente importante que es el de la eficiencia en el uso de los recursos del Estado todos sabemos que hay déficit estructural en las finanzas públicas y sabemos que la pandemia ocasionó un altísimo endeudamiento de los Estados la única forma de entrar a resolver el tema ¿cierto? y pues que obviamente nos abre un capítulo en donde yo creo que habría mucho por evaluar bueno eso digamos en cuanto al primer tema no pierde no pierde vigencia el análisis económico del derecho sigue siendo yo creo la herramienta más útil que se pueda encontrar hoy en día para optimizar recursos o para optimizar recursos sociales y para optimizar obviamente recursos del presupuesto público el segundo tema es la discusión sobre la intervención del Estado y la configuración pues digamos para solucionar fallas de mercado pues aquí la pregunta es si seguimos trabajando en las fallas de mercado clásicas porque todos sabemos que hay fallas nuevas que vienen surgiendo fallas nuevas los mercados como lo decía hace un momento el profesor Daniel cambian ¿cierto? la conceptualización de los mercados cambia el mismo hecho de tener diferentes categorías de mercado o sea ¿cómo consideramos una falla de mercado en economía en mercados informales o será que si le aplicamos el concepto a los mercados ilegales o sea es digamos eso eso nos cambia completamente la perspectiva los sesgos cognitivos que hacen que los consumidores tomen malas decisiones pues en los que trabaja el profesor Daniel el profesor Rubén son una falla de mercado importante hoy en día y para los reguladores es clave tener digamos esa conceptualización de las fallas de mercado la pandemia nos cambió el mundo y nos puso a dudar incluso como lo decía sobre el modelo económico que estamos sobre el cual estamos basando digamos nuestra conceptualización y nuestra teoría las relaciones entre el estado y los particulares cambiaron con la pandemia ¿cierto? en ciertos ámbitos se observa un aumento de racionalidad de una racionalidad distinta de la colaboración y la solidaridad pero en comunidades cerradas mientras que a nivel internacional se observa el rompimiento de las cadenas de cooperación y digamos que un replanteamiento respecto de cómo se ven las relaciones incluso entre los estados la disrupción tecnológica ¿cierto? que la tenemos sobre la mesa y la digamos que la apropiación de modelos distintos en relación con el financiamiento empresarial por ejemplo ¿cierto? la entrada el proceso de entrada de las empresas que está pues aquí se trabajó más sobre la salida pero en el proceso de entrada que es el concepto de inversión socialmente responsable este concepto que es un modelo de los países nórdicos si mal no el profesor Rubén usted me corrige pero es de los suecos es un modelo que se viene desarrollando hace 20 años en donde el análisis que se hace de la inversión es un análisis que no es el de la ganancia no necesariamente o sea no se descarta pero el análisis que se hace es un análisis de criterios que se llaman criterios ESG para hacer una inversión socialmente responsable que no perjudique el medio ambiente que incluso digamos que que establezca proyectos que vayan a favorecer a mitigar el cambio climático a proteger por ejemplo proyectos que generen energías renovables el acceso al agua todos estos indicadores que tienen las Naciones Unidas que son los indicadores de 2030 los cambiaron hace poco disminución de la pobreza acceso inclusión bueno digamos todo este tipo de cosas este tipo de proyectos son los que serían financiables y con filtros negativos eliminar los que no se considera que deberían financiarse cierto y aquí hay una cuestión pues digamos importante en la organización de los negocios entonces ¿qué formas de propiedad se van a se van a se van a establecer en este tipo de nuevas conceptualizaciones de cómo se organizan los proyectos y cómo se financian los proyectos en los temas de valor en relación con por ejemplo el impacto social temas de género temas de atención de discapacidad de población vulnerable de inclusión de por ejemplo financiar proyectos que no vayan a tener trabajo infantil o qué sé yo bueno estas cuestiones tremendas que están sucediendo en el mundo y nos genera entonces nuevas visiones sobre la forma como se ve la propiedad y el financiador está en un proceso de no recuerdo en este momento el término exacto pero es de discusión permanente con la empresa financiada con el proyecto financiado para ver la viabilidad pero digamos sí efectivamente de maximizar eventualmente de obtener la mayor ganancia posible pero más importante o balanceado con esto el impacto social positivo entonces ahí tenemos una visión distinta de la propiedad ¿cierto? de la propiedad yo no sé si esto lleva eventualmente a que haya una modificación de las normas en relación con el tema y no y digamos que el tema no es regulatorio porque no es que haya una norma del estado que diga que pero sí puede haber una política del estado en que promueva ese tipo de proyectos ¿cierto? y el tercer tema es la resolución de la crisis que es triple en el caso de nuestros países ¿no? porque digamos es la crisis de los sistemas de salud mal preparados para una pandemia a pesar de que las pandemias estaban incluidas como posibilidad de riesgo catastrófico en los modelos de regulación basada en riesgo desde hace como 30 años ¿no? los científicos venían diciendo viene una pandemia ya había habido situaciones y digamos que no se no se había incluido esa previsión en las políticas de los estados entonces es lo que llaman el cisne blanco ¿no? es si sabíamos que existía no sabíamos cuándo iba a venir no sabíamos qué tamaño iba a tener está la otra crisis que es la cerrada de las economías en pánico ¿no? todo el mundo en pánico ¿qué hacemos? cerremos pues nadie sabe este bicho que alcances tiene cerremos entonces hay que y cerrar implica que con una alta informalidad mucha gente quedó sin medios de vida ¿no? entonces más presión sobre el estado para las transferencias monetarias no condicionadas que simplemente es gasto público para atender a la población con la exacerbación de las economías ilegales ¿no? porque en el encierro pues entonces como nadie nos está cuidando aquí nadie se está dando cuenta entonces hagamos fiestas ¿cierto? y y el tercer el tercer el tercer elemento de la crisis era la crisis estructural que ya teníamos ¿no? que no se había resuelto entonces esto obviamente pone presión ¿no? sobre la conceptualización que tenemos respecto a la regulación cuando vamos a resolver el tema desde la regulación entonces ¿qué hacemos? nuevas normas y de esas normas ¿cuántas van a ser permanentes? ¿qué rescatamos de lo anterior? ¿o qué nos inventamos nuevo para absorber además lo que concierne a la pues digamos a toda esta innovación que se viene que se presenta y que se aceleró con la pandemia entonces pues digamos que la visión es pues es como les digo puede ser pues obviamente discutible y pero pero que digamos que pues de alguna manera a mi modo de ver ratifica la utilidad del análisis económico del derecho para que tendrá que evolucionar o que tendrá que pues no sé dar alcance para poder evaluar la nueva situación que yo no lo digo como como que es que es la situación y eso es lo que va a quedar esto seguramente va a cambiar y no sabemos hacia dónde ¿no? es un poco entonces esa la la visión que tengo sobre el tema profesor Rubén muchas gracias creo que si se escucha sin eso ¿no? muchas gracias doctora Blanco en realidad yo creo que nos ha sumado un aspecto importante que es pensar en todo en términos de eficiencia dinámica donde queremos llegar yo solo entender esa forma de manera sostenible ¿ok? entonces parte de esta reflexión involucraba que precisamente una mala comprensión de reglas de propiedad lo que genera es que la sociedad civil reaccione de alguna forma y la sociedad civil reacciona primero con economías informales y segundo aunque hay algún politólogo puede sacarme en crítica como se usa en el concepto economías ilegales entonces economías ilegales en este caso estamos hablando de corrupción pública y corrupción privada y justamente eso involucra nuevamente costo social y unos escenarios que me permiten traer la colección de donde en países emergentes por usar un término un poco más polite el desperdicio es injusto entonces estamos inmersos en escenarios en los cuales los recursos son claramente escasos y estamos tratando de optimizar resultados y de hecho nuestra forma de estirar y mantenernos es vía deuda ¿ok? tenemos que repensar las cosas obviamente esto tiene un anclaje cuando por ejemplo la OCDE el Banco Mundial habla de calidad regulatoria y en un paper dije yo prefiero hablar de calidad normativa sistémica porque calidad regulatoria al final lo acoge y dice simplificación administrativa y eso es parte del problema en realidad el concepto que manejan los constitucionalistas de inflación legislativa o en realidad los expertos en derecho político derecho parlamentario creo que calza mejor esto simplemente muestra un síntoma en realidad no es la enfermedad esto es simplemente una chis y lo que tenemos que tratar es de tener un tratamiento completo ¿ok? todavía no estamos en un estadio de enfermo con cáncer grado 4 probablemente lo que tenemos son ciertos síntomas que a futuro por ejemplo una infección con elicrobacter pylori que a futuro podría devenir un cáncer de estómago si no es tratada a tiempo entonces la idea es que esta infección se pueda corregir con antibióticos obviamente alguien me podría decir que es un pensamiento racional constructivista excesivo utilitarista utilitarista al máximo pero en realidad los ejercicios se tienen que dar ¿ok? y esos ejercicios se tienen que dar porque vivimos en sociedad y porque en realidad cada día que no intentamos hacer ese ejercicio ese costo social se ve reflejado en más gente pidiendo dinero en la calle en personas en indefensión en madres niñas que no tienen acceso a salud básica lo que se ve reflejado en situaciones como ceses o desistimientos de embarazo no deseados o lo que fuese ¿ok? se conecta si a mí me gusta mucho el modelo que plantea en este caso Lisa Verstein para entender las cosas que es enlazando es porque en realidad todo está interconectado a veces van de la mano a veces la interconexión es tres o cuatro pasos más adelante pero tú tienes que estar en capacidad de ver que sí existe ese vínculo y que eso de alguna forma va a involucrar un beneficio que se va a trasladar que va a ser una externalidad positiva y un costo que se va a transferir como externalidad negativa entonces lo que dice la doctora estamos completamente de acuerdo yo prefiero no usar el término de nuevas fallas del mercado porque la teoría de fallas de la taxonomía es bastante interesante pero siempre pero siempre han estado ahí el problema es que en el tiempo hay un elemento que nosotros no hemos sabido valorar y este es el aporte por aporte de Schumpeter que es que el I más D reflejado en nuevas tecnologías cambia todo entonces antes nos matábamos pensando en el monopolio natural y decíamos derecho administrativo monopolio natural enlazados pero en realidad el I más D y todo lo que eso ha conllevado involucra que en el largo plazo los monopolios naturales no son relevantes los bienes públicos hasta cierto punto no son relevantes ok porque una cosa muy diferente es un bien público de un bien de dominio público y eso también es importante puntualizarlo ok e incluso los monopolios porque nosotros hablamos todo el mundo habla de monopolios y tú dices oye pero eso es una conducta de concertación eso involucra otro tipo de contexto específico hay asimetría informativa otras cosas ahí hay no hay un monopolio ahí lo que tiene es alta concentración o lo que tiene es una especie de oligopolio con ciertos condicionamientos que en realidad no son propiamente de mercado sino son más consecuencia de ciertas malas reglas políticas entonces necesitamos retrotraernos y en este caso básicamente lo que le hemos presentado es una reflexión a modo de resultado preliminar ok que tiene mucho de lo cual puede ser nutrido alguien me puede decir pero el trabajo de Eiffstein no lo están considerando tal vez o en demasía insuficiencia yo creo que sí como dicen el gran trabajo o el tiempo que te toma el mayor tiempo que usas es aquel que utilizas para poder hacer digamos el trabajo cirujano e ir discriminando porque al final del día todo ejercicio científico involucra un grado de discriminación objetiva por si acaso puntualizo bueno eso es lo que tengo que decir muchas gracias profesora bueno pues muchas gracias muchas gracias profesora Constanza muy amable por atender el comentario muchas gracias Rubén damos paso en este momento a un café a las 12 volvemos a retomar para hacer el lanzamiento de los tres libros que les comenté producto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un acompañamiento del grupo de investigación en la revisión de las obras por parte del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externa de Colombia y como les comentaba con la editorial Tirano Blanche entonces hacemos una pausa tomamos el cafecito para los que nos están acompañando de manera virtual hacemos una pausa 12, 12 y 10 a más tardar volvemos a retomar para que también nos acompañen en este lanzamiento muchas gracias muchas gracias gracias gracias